Con el objetivo de impulsar un Bilbao para todas sus gentes y que sea quien más tiene, el que más pague, desde EH Bildu consideramos imprescindible que es necesario un sistema de impuestos y tasas municipales en función de la renta, en tasas como por ejemplo la basura, el alcantarillado, el transporte o los servicios deportivos. Por eso hemos planteado una batería de 25 enmiendas, porque consideramos que el proyecto presentado por el equipo de gobierno va en la dirección contraria, creemos que beneficia a quien más tiene. ¿Por qué decimos eso? Por un lado, porque el equipo de gobierno bonifica a distintas empresas sin tener en cuenta los beneficios de las mismas. Por poneros un ejemplo, si a la mayoría de los ciudadanos nos exigen o nos van a cobrar un 2,2% lo relativo al IPC interanual más en las distintas tasas municipales, a las empresas que tienen que pagar el IAE, que son empresas con un monumento de negocio mayor a 2 millones de euros, solo se les va a exigir un incremento de un 0,98%. Y nosotros nos preguntamos si el conjunto de los ciudadanos puede asumir esa subida, el del 2,2%, ¿por qué esas empresas con un volumen de negocio de 2 millones o más no pueden asumir la misma subida? Y por otro lado también hemos presentado estas enmiendas porque el año pasado el equipo de gobierno nos vendió el proyecto de tasas e impuestos, y este año también como herramienta eficaz para combatir la crisis. Pero los datos objetivos nos demuestran lo contrario, nos demuestran que en relación al año pasado en Bilbao, a día de hoy tenemos un 16,83% más de desempleados y que se está incrementando el número de personas que a día de hoy no reciben ningún tipo de prestación en nuestra ciudad, a día de hoy más de 20.000. En ese sentido nosotros creemos que tenemos que impulsar otra política socioeconómica. De cara a fomentar el transporte urbano lo que estamos planteando es que la subida de las distintas tarifas no sea superior al 2,2%, es decir, que no sea del 3,23% como está planteando el equipo de gobierno. Y por otro lado estamos planteando que se creen tres nuevas tarifas para el servicio de transporte urbano, la relativa a la mensual, plus 50 y jóvenes. Por otro lado, de cara a sacar al mercado las viviendas vacías, lo que planteamos es que se grave con 260 euros la tasa de recogida de basuras. Por otro lado, también para premiar o incentivar que la gente participe en sistemas de recogida de basura selectiva como el quinto contenedor que ya está en algunos barrios de nuestra ciudad, planteamos que se bonifique con un 30% la recogida de basuras. Por otro lado, para incentivar la corresponsabilidad en el cuidado de las personas dependientes, creemos que hay que incrementar los tramos que en este momento el servicio tiene establecido para las rentas más altas, para así que este servicio municipal se vuelva más atractivo precisamente para las personas que tengan una renta más alta a la hora de contratar el mismo. Por otro lado, lo que creemos también es que hay que acabar con los privilegios y las bonificaciones con las que cuentan distintas las confesiones religiosas de nuestra ciudad. Por eso planteamos suprimir estas bonificaciones que en estos momentos ostentan en la tasa de alcantarillado y recogida de basuras. Y por otro lado, proponemos que en los distintos centros de distrito se puedan celebrar funerales civiles y para ello hemos establecido una tasa para que eso se pueda llevar a cabo.